John Cena se arrepiente de su pelea con Dwayne Johnson en la WWE y admite que fue un egoísta. El actor y luchador de la WWE ha admitido que cometió un error en ese momento, y que tendría que haber hablado con Johnson en privado. Hace 10 años, John Cena y Dwayne Johnson se enfrentaron en una pelea de WWE. Cena, quien seguía metido de lleno en el mundo de la lucha con espectáculo retó a La Roca, quien después de haber abandonado dicho mundo durante unos años volvió. Con más tensión de la patada en el ring, Cena se tomó a pecho el regreso de Johnson, y confiesa que fue muy egoísta, y que debería haber actuado de otra manera. Cena ha acudido al programa de Josh Horowitz, Happy, Sad, Confused, donde ha hablado de su carrera, y de aquella polémica pelea con The Rock. El luchador y actor ha admitido que fue un egoísta y entiende por qué se molestó. Cena ha confesado, En ese momento viviendo la WWE sin tener ningún concepto de crecimiento o la perspectiva de otra persona, me tomé los comentarios de Dwayne como no genuinos. Él quería un combate evento enorme porque mejoraría lo que pensé que era este negocio, y a pesar de que funcionase, lamenta que fuese a costa de dos personas que se comunicaban y que casi lo ponen en peligro. También ha afirmado que podría haber hecho las cosas mejor, diciéndole en privado me gustaría intentar hacer esto para traerte de vuelta, y a lo mejor podemos colaborar y hacer algo realmente grande, en vez de retarle de mala manera en público como hizo. Pero pese a las malas vibraciones que se vivieron en aquel combate entre ellos, y con razón, reconoce Cena, el paso de los años, las disculpas de Cena y su entrada en el mundo de Hollywood, ha derivado en una amistad entre amos, y varias películas juntos como Fast y Furious 5 o Peleando en Familia. Del ring a la gran pantalla. Cena y Johnson no son los únicos luchadores que han saltado a la gran pantalla. Dave Bautista, a quien recientemente le hemos vuelto a ver como Drax en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, también comenzó en la WWE. Ahora, Cena admite que entiende lo que Bautista, y Johnson estaban haciendo y lo que han conseguido. Mi punto de vista era que si te gustaba algo, estate ahí todos los días. Pero qué hipócrita soy, porque me siguen cantando WWE y no puedo ir todo el tiempo. Y no vi eso. Fui tan egoísta. Admite que ahora ve que esos tíos están rompiendo barreras, rompiendo techos y, además de eso, simplemente trascendiendo la forma de arte.